La estabilidad macroeconómica es un factor más importante para la política monetaria polaca que la inflación, y se hizo aún más revelante tras el Brexit. Evgenia Elepsova, Oxford Economics. A pesar de las consecuencias de la votación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el recién nombrado gobernador del Banco Central de Polonia, Adam Glapinski, dijo que las tasas de interés estables estaban funcionando bien y que afortunadamente no hay necesidad de cambio. ¿Cómo influye eso en su predicción del par Eurosloti en tres meses? El nuevo gobernador del Banco Central, Adam Glapinski, ya había dicho cuando lo nombraron a principios de junio que consideraba la estabilidad macroeconómica un factor más importante para la política monetaria polaca que la inflación. Y tras el Brexit eso se hizo aún más relevante, trayendo más riesgos a esa situación. El gobierno lo confirmó y no ve ninguna posibilidad de recorte de las tasas. Nosotros prevemos un poco más de debilidad para el Sloti en el tercer trimestre que debe quedar a 4,39 en comparación con el segundo trimestre cuando el promedio fue de 4,37. ¿Qué factores van a afectar significativamente al par Eurosloti en el mediano plazo y cuál es su previsión del par en los próximos seis meses? Los principales factores que incluyen en el Sloti son el diferencial de la tasa de interés de la zona euro, la tasa de crecimiento de Polonia y la prima de riesgo de las nuevas políticas del nuevo gobierno. La apreciación estará limitada por el debilitamiento del crecimiento y por la prima de riesgo del país que es mayor que en otros países de Europa del Este como Hungría. La República Checa es un caso completamente diferente donde la prima de riesgo es muy baja. Por lo tanto, por un lado tenemos a una presión de apreciación y por otro lado esa presión está limitada por la prima de riesgo. Eso pone a nuestra previsión para el próximo trimestre en 4,38. ¿Cuál es su previsión del par para los próximos 12 meses? De aquí a 12 meses, la presión de apreciación ejercida por el diferencial de la tasa de interés de la zona euro aumentará y el Sloti se fortalecerá poniendo nuestra previsión para 12 meses en 4,30. Muchas gracias de Evgenia por su participación. Esto es todo por hoy, pero sigan conectados a Duquescopy TV para más previsiones. Hasta luego.